¿Qué es la Oficina de Previsión Social? Siempre tuve muy buenos compañeros y ahora actualmente también, acá en la municipalidad cuando me trasladé acá, siempre todo bien, es decir, muy buen compañerismo. Sí, muy conforme con el trabajo, aparte me encanta. Me adapté rápido, sí, estuve en facturación allá en el hospital, pero bueno, cuando me pasé acá, es como más tranquilo acá el trabajo. Siempre fueron bien tratadas, hay muchas mujeres que estamos trabajando acá y siempre creo que bien conformes. Bueno, que tengan un buen feliz día y que siempre sean tratadas bien, no como muchos casos que ya sabemos y que pasen el mejor de los días. ¡Gracias!